El norteamericano Peter O'Brien se encuentra contento de estar de regreso en la Liga Mexicana del Pacífico, ahora portando la casaca de los yaquis de Ciudad Obregón y con hambre de ayudar a su equipo a ganar. Se sintió muy bien, es la segunda vez que estoy en la Liga y hice los ajustes que hay que hacer y vine con hambre y vine de una temporada donde trabajé muy fuerte y estoy listo para seguir jugando y hacer lo que yo pueda para ayudar al equipo a ganar el juego. A mí me encanta, yo creo que es una gran experiencia, me encanta venir acá abajo, la gente, los fanáticos, el equipo. Y sabe, la comida, me encanta estar aquí. El refuerzo de los yaquis de Ciudad Obregón comentó la importancia de enfocarse como equipo para seguir ganando juegos ya que cuentan con un conjunto que puede lograr los objetivos. Yo creo que la cosa más grande es estar enfocado al momento, yo no creo que es un tiempo difícil, yo creo que lo más importante es seguir ganando juegos y tenemos el equipo para hacer eso. Tenemos un equipo muy bueno y unos muchachos muy contentos y vamos a seguir bajando duro y ganando lo más juegos que podamos. Para O'Brien el debut en las ligas mayores fue un sueño que anhelaba desde pequeño, pero la temporada 2017 fue difícil en su carrera profesional, en la cual desfiló por cinco organizaciones donde no se pudo ajustar pero sigue trabajando para mantenerse en el mejor béisbol del mundo. El debut mío era un sueño, era todo lo que había pensado como niño tratando de ser pelotero por profesión y estaba muy contento y ahora mismo la meta es, ya llegué, ahora la meta es quedarme ahí arriba. Para mí esta temporada 2017 fue una temporada muy difícil, estuve con cinco diferentes organizaciones y fue una cosa que nunca me pude ajustar y nunca me pude sentir bien. Yo creo que no fue una temporada buena, pero ese no es el pelotero que yo soy y vine con hambre y vine trabajando fuerte para ganar en la Liga Mexicana y para tener buen año el año que viene. El de Florida califica a la Liga Mexicana del Pacífico con un gran nivel, lo que le ayudará a trabajar y ajustar sus herramientas para ser un mejor pelotero. Es una liga muy buena, voy a seguir cogiendo las repeticiones mías, yo sé que me tiran muchos rompientes y la cosa que yo necesito trabajar es localizar los picheos en la zona porque ya yo sé que yo tengo el poder y tengo el talento, nada más es seguir ajustando mis herramientas y tratando de ser el mejor pelotero que pueda. Con imágenes de Santiago Orduño, informó para Deportes Paulina Escobar.